Si esto es verdad, si el hombre heredero de tantas cosas, al final es empujado hacia adelante por las mismas cosas, pero en cuanto no las acepta. Yo soy heredero de todo este granero que podría alimentar la humanidad y Rusia, por ejemplo, durante 20 años. Muy bien, soy heredero de este granero. ¿Me dedico a gozarlo? No. El hombre que es hombre hace la vuelta al pensamiento y dice, no, no, esto lo tengo yo, no para gozarlo, sino para convertirlo en energía y seguir adelante, pues todas las cosas han venido hacia adelante siempre. Y este hombre se mete hacia adelante y va creando nuevas situaciones. ¿Hasta dónde? Bueno, este es el metanoein. El pensamiento que tenéis es un pensamiento limitado. ¿Metanoein qué es? Pues pensar que puede haber un pensamiento ilimitado. Claro. Pero como el vuestro es limitado, vuestro limitado pensamiento ha de intentar pensar un pensamiento ilimitado. Pero como lo ilimitado no cabe en lo limitado, el mejor pensamiento que podéis hacer cuando invertís el pensamiento es que aquello que nos cabe en el pensamiento es lo que es de verdad. Aquí no ha llegado el hombre todavía, más que los que acaban de salir de la charla. Eso es verdad. Si me lo demuestras, lo creo. Esta es la formulación de la idiotez humana del siglo XX. La verdad es la siguiente. Si no se puede demostrar, aquí hay un milagro que espera. Eso es fundamental. Si se puede demostrar, es nuestro, está en el granero, se pueden contar los granos de trigo. Si no se puede demostrar, ¿yo qué puedo hacer con 20 millones de toneladas de trigo? No me lo imagino. Ahí hay un milagro posible. Cuando no te cabe, es que es verdad, la verdad no nos cabe en la cabeza. Y ustedes dirán, hombre, pero esto coincide con la idiotez. Exactamente, los extremos se tocan, justamente. Lo que no me cabe en la cabeza pueden ser dos cosas. O que es una tontería tal, que no me cabe en la cabeza. O que es una grandeza tal, que no me cabe en la cabeza. Los dos van juntos. El súper sabio y el loco se dan la mano en todas las mitologías del mundo. Si llegáramos a ser demasiado sabios, esto nos salva que no lo somos, bueno, que no lo soy. Nos matarían. Es insoportable un súper sabio. Lo dice Cristo. Todos los profetas fueron matados por vuestros padres. Aquí hay una historia de la humanidad. Qué gloria, ¿verdad? A nosotros también. Los que descollaron entre vosotros, vuestros padres los eliminaron. Porque no quieren intranquilizantes. Quieren tranquilizantes. Vete a la farmacia. ¿Me da usted un intranquilizante? Te sacan fuera. ¿Qué es lo que el hombre necesita, justamente? Y justamente el hombre del siglo XX, es que lo digo a través porque digo que es Navidad y hay que saberlo. Estamos en una de las condiciones mejores de la historia, quizá en la cuarta. En 15.000 millones de años, la cuarta. La materia, la vida, la inteligencia, es posible. El metanoid, dar la vuelta al pensamiento y decir, ¿qué puede haber? No, no lo sé. Pero algo sí, algo hay. ¿Qué hay detrás de mí, lo sé? Puedo contar los granos de trigo de mi granero. ¿Qué hay detrás de mí, lo sé? ¿Qué hay delante de mí, no lo sé? Pues bien, afirmación. Es más mío y más grande lo que hay delante de mí, que no sé, que lo que hay detrás de mí, que sé. Y es tan verdadera la proposición, que todo lo que hay detrás de mí, que sé, no tiene ningún sentido si no se lo da lo que hay delante de mí, que no sé. Casi nada. Y eso que hay delante de mí, que no sé, será mío a condición de una cosa. Que no me quede contento y satisfecho con lo que hay detrás de mí, que sé. Porque esto es pantano. Consecuencia. Y entonces, ¿cómo lograré yo no quedarme con lo que hay detrás de mí, que sé, y lanzarme a conquistar lo que hay delante de mí, que no sé? Cuando en lo que hay detrás de mí, que sé, surja una púa y me pinche. Yo digo, ah, eso, eso. Porque si no, el demonio funciona y dice, pero, pero, ¿quién te manda a ti meterte? ¿No les ha pasado nunca? ¿No se lo han dicho nunca? Y sobre todo cuando éramos niños, ¿verdad? Esta es la segunda parte. Cuando éramos niños. Pero, ¿quién te manda a ti meterte a sacar los huevos de la gallina? Era una manía que uno tenía. ¿Quién te manda a ti meterte? Ah, ¿quién te manda a ti meterte? Justamente cuando eras niño. Eso es. Fijémonos que es una lección, eso es fundamental, y esto viene Cristo a decir en Navidad, es fundamental en el comportamiento de toda la naturaleza inanimada, de la animada y de la mental, de la del hombre. La inquietud. ¿Quién te mete a ti? Eso es. ¿Quién le metió a nuestra galaxia a rodar de esta manera? ¿Y quién la metió a escupir la tierra luego por una puerta centrífuga? ¿Y quién metió a la tierra un buen día a sacar la primera plantita viva? ¿Y quién metió a la tierra a meterse la aventura de los animales, con lo bruto que son los animales, el mamú, el rinoceronte? ¿Y quién metió al animal a hacerse hombre? ¿Y quién metió al hombre? Entonces, la inquietud, el malestar, ¿ves? Bien, pues si es más mío lo que está ahí fuera que no sé qué es, que lo que está aquí dentro que sí sé qué es, ¿quién hará que yo no me quede feliz y contento con lo que tengo? Porque todo lo que tengo, si es grande, se transforma en estabilidad, en pantano. Todo me invita a quedarme aquí. ¿Cómo le dirían a Cristo en Kunrán? Guapo, si quieres estar como estás, tú vuelves a Jerusalén o a Nazaret con tu padre y tu madre, es la serenidad familiar, no pasa nada, guapo. Ahora, si has abandonado tu padre y tu madre, es para venir aquí, ¿eh? Y aquí no hay nada, aquí hay futuro. Y de verdad era así, el cristianismo empezó allí. Aquí hay futuro, pasado no hay ninguno. Ni ley, ni curas, ni curas, ni fariseos, nada. Aquí hay futuro, nada más. Y has de tener valentía para acabar con todo. Dijémonos los cristianos, uno entiende en la charca y dice, sí, nos gusta la técnica, porque qué haría yo sin técnica. Si se acabara la electricidad, ahora mismo nos quedamos a oscuras. Ya está, fíjate. Y si, sin técnica, bueno. Y sin el gobierno, hombre, esto sería una anarquía, pero bueno. Y no solemos pasar a la otra parte, que es la que a Cristo le dolió en Kunrán, y a la iglesia. Y si el papa, hombre, no se meta usted por aquí. No, ya lo pregunto. Si el papa es charca, ¿qué le diría el maestro de justicia a Jesús? El sumo sacerdote. Déjalo, hijo, déjalo. Que haga su papel, pero déjalo. Si te invita a ser charca, ¿no? Ahora, si el papa con las cosas que hace hablando polacamente, es una púa que se mete aquí en la nalga tuya, ese sí, ese te hace bien. Si te pincha. Con lo cual sucede que nuestro papa, sea lo que sea, como pincha de vez en cuando, a lo mejor nos hace un gran bien. Pero curiosamente, cuando nos pinchan, pero parece mentira este polaco, pues mira, ¿por dónde este polaco? Por aquí, es por donde empuja hacia adelante. Porque por donde es tradicionalista y no molesta a nadie, por ahí es charca, ¿eh? Aquí no hay futuro ninguno, ni Navidad. No sucederá nada. No sucederá nada. La noche, el 25 de diciembre, pudo no suceder nada. Insisto, por última vez, pues, todo invita, el pasado es tan rico, que todo invita a quedarnos en la charca. Cuando en la charca, donde estamos muy bien, sucediera, yo qué sé, que de golpe apareciera un caimán. Eso. Tú dirías, qué desgracia. No, es la suerte. Lo que ha evitado que te puedas en la charca ha sido el caimán. Fíjate qué cosas. Fíjate qué cosas. Bueno, pues, estamos en un momento donde las estructuras no aguantan y la Santa Madre Iglesia tampoco. Y uno dice, hombre, que los gobiernos funcionen mal y que las naves de la conquista de América se hundan a los cinco minutos. Bien, lo aguantamos. Pero, que la Santa Madre Iglesia, ahí está Cristo. La Santa Madre Iglesia. Por donde es charca, no nos interesa. Y hay muchos cristianos, me figuro que son millones, los que viven en la paz de la Santa Madre Iglesia como cementerio. Y eso está muy bien, porque anoche no pasa nunca nada. Ahora, si todo esto que estás diciendo lo aplicas también al Dios, no es que la Iglesia sea transformado hoy en día, yo no sé, en un malestar general, bendita sea ella.